Hola, quiero enseñarles nuestra nueva casa en el mercado. Esta propiedad está ubicada en Hempton en la calle de Turnrose Street. Déjame enseñarte. Cuando entramos a la casa le damos la bienvenida a el cuarto de familia, familiar o la sala de estar. Amplia, perfecta para tener una reunión familiar o con tus amigos y entretenerla aquí. Tienes un closet de bienven aquí, así que tienes esta store. Aquí tienes el área del comedor que se abre a la cocina con ya conexión de gas para la estufa. Pueden ver esta casa tiene mucho potencial y tienen un pequeño cuarto aquí afuera donde pueden guardar sus cosas. También hay lo que se considera un uninal o un medio baño aquí afuera para condominación. Ahora déjenme mostrarles las habitaciones. Esta casa tiene tres habitaciones con buen espacio, buen tamaño y tiene un baño entero. Aquí a mi derecha pueden ver el baño entero con el combo de bañera ducha, una de las habitaciones, cada habitación con su closet y con pisos originales con su closet. Ahora les quiero enseñar la mejor parte de esta casa. Si a usted que me está viendo le encanta la construcción, le encanta trabajar en madera o en carros o tiene su propio negocio de construcción, esta es una propiedad ideal. Quiero que miren este parqueadero, que se extiende el driveway hasta este espectacular workshop. Este es el sueño de cada persona que le guste trabajar con sus manos, que le guste trabajar en carros, en diferentes actividades. Vamos a enseñarles qué tan grande es este espacio. Bueno, y esto no para acá. Hay un segundo piso. Tenemos también este storage aquí y hay otro en la parte de atrás. Esto es ideal para la persona que le guste todo este tipo de actividades y que necesite guardar herramientas, equipos, materiales, etcétera, ¿verdad? Y todavía tienes espacio en tu yarda. No pierdes ningún espacio de tu patio mientras tienes una cantidad de storage a tu conveniencia. Para cualquier información se pueden comunicar con nosotros al 757-477-3026.